Ya no puedo hablar del corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Marguémonos, chica, hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás si nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ninguna forma de salir Pero voy a apostar fuerte Mientras pueda Marguémonos, chica, hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás si nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el rock and roll Es la deuda que tengo que pagar Ya no tiene sentido abandonar Ya no tiene sentido abandonar Oh, 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 no Lace el corazón No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad No hay amanecer en esta ciudad